Alabanza, Alabanza Continuamos, continuamos en Alabanza TV Que bueno que siguen en sintonía con cada uno de nosotros, mis hermanos Y aquí como estábamos conversando desde el inicio Nos acompaña una pareja preciosa, una pareja bien serviciar Pero sobre todo muy entregada a la labor del Señor La pareja Ledesma, mi hermano Pablo, mi hermana Josefina De verdad que muchas gracias por aceptar nuestra invitación Y por acompañarnos acá en Alabanza TV Pablo, cuéntame, ¿cómo ustedes se sienten en este servicio maravilloso Que ustedes les realizan a la iglesia a través del Ministerio de Vida en el Espíritu? Bueno, buenas noches, nos sentimos de verdad contentos, alegres Primeramente le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda esta noche De poder compartir a través de este programa de la renovación Y de verdad que estamos contentos porque la oportunidad que nos ha brindado De servir y es lo que nos manda el Señor a servir lo carisma Y ponerlo al servicio de la iglesia lo que hemos recibido Así es Pablo, tanto Raúl Russo, Selena y yo Vamos a estar formulando unas cuantas preguntas Pero hay una que no podemos dejar Que ahorita se estuvo mencionando Y me gustaría que indistintamente de todo Expliquen la diferencia entre Vida en el Espíritu El taller ordinario y el de crecimiento Porque eso es una novedad dentro de la renovación carismática Y puede haber controversia ahí Y mucha gente se confunde muchas veces Dice, bueno, ya yo hice Vida en el Espíritu ¿Qué es esto de crecimiento? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basa? Pues buenas noches muchachos Bien, gracias al Señor Pues fíjate, sí existe una diferencia Pues muy marcada en lo que son los seminarios de Vida en el Espíritu Ya que el Seminario de Vida en el Espíritu Es un seminario de iniciación dentro de la vida en el Espíritu para el cristiano Y donde hay una serie de charlas que van una entrelazada de otra Y que nos lleva al servicio dentro de la iglesia Sin embargo, ya una persona que ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo Puede ir a madurar en el Espíritu Santo A través de lo que es el Seminario de Crecimiento Que nos da la, nos afianza más lo que es ese servicio de entrega Y donde necesariamente ya tú tienes que tener una vida de servicio dentro de la iglesia Pero necesita ese toque de madurez a través del servicio del Seminario en Crecimiento Ok, entonces es el de crecimiento, ¿verdad? Entonces el de Vida en el Espíritu Porque ya el Papa Francisco ahora hace este llamado De que no solamente tienen que tener seis meses o un año en un grupo de oración Ya toda aquella persona que se sienta tocado puede acudir a este seminario O sea, que es otra nueva batalla ahora que tienen O sea, otra nueva opción, mejor dicho Es una oportunidad que la iglesia está brindando Para poder darle la oportunidad de aquellos que quieren vivir una experiencia A través del Espíritu Santo Cómo pueden encontrarse y vivir esa experiencia Y a través de esa experiencia pueden servir dentro de la iglesia Qué bien, entonces es bonito porque miren qué importante Cómo esta pareja de esposos Tanto a costa de Ledesma como Ledesma, su esposo Pues se han unido a trabajar en este seminario Entonces, ¿cuál es la importancia sobre todo Y los testimonios que le ha venido dejando este seminario En la vida de un cristiano? Porque antes no se tomaba este ministerio como algo importante Pero llega la renovación Ustedes son renovación y también se han unido Explíquenos un poquito, por favor Bueno, es una experiencia muy bonita Porque muchas personas, como te decía al principio Vive una experiencia Una experiencia con el Espíritu Santo Es decir, se enamoran de la iglesia Se enamoran de Jesucristo Y lo más hermoso es uno está enamorado Entonces, cuando la persona está enamorada Se encuentra con Jesucristo a través del Espíritu Santo Se pone al servicio y el Señor comienza a poner Es decir, a dar, a regalar Los carismas que en verdad vamos a vivir a través de Él Entonces, esta persona que viene a la iglesia Por ejemplo, en nuestro caso Dos personas que no éramos de iglesia Nos encontramos con esta experiencia de amor Y vamos a decir, vivimos un antes y un después El hombre viejo y el hombre nuevo Como nosotros pudimos en ese seminario de bien el Espíritu Encontrarnos con Jesucristo Vivir una experiencia Y ahí pudimos ver Cómo nosotros teníamos valor para poder servir Y poner al servicio de la iglesia Lo que en verdad hemos vivido en esa experiencia Ok, Pablo, pero Conocí de Dios Me enamoré del Señor Tú dijiste, ahora Me tengo que poner al servicio del Señor ¿Verdad que sí? Correcto El ministerio de vida en el Espíritu O sea, ese equipo Para tú pertenecer a Él Deben existir algunos requisitos Ya yo conozco del Señor Me enamoré de Él ¿Qué yo debo hacer para formar parte de ese equipo? Lo primero es hacer el seminario de vida en el Espíritu Y desde que tú haces el seminario de vida en el Espíritu Automáticamente te convierte en un servidor De la renovación carismática católica Dentro de la iglesia Y automáticamente ya tú puedes dotar servicio Para poder servir en el próximo seminario Después de haberlo hecho Ruso, por no es tan difícil entonces No, y vamos a ver ¿Qué mensaje tal vez usted le da? O ustedes le dan a las personas que no han hecho No, pero sobre todo antes Ruso de entrar al mensaje Yo quiero que me digan ¿Es la renovación nada más que tiene que vivir esta experiencia de vida? Buena pregunta ¿O es toda la iglesia? Porque esto se está ahora reavivando Sobre todo el Papa Francisco y la iglesia A través de la renovación Ha venido con una revolución de espíritu Antes el Espíritu Santo se escuchaba en la palabra Pero ahora con nosotros como renovación Y ahora con estos seminarios Estamos hablando de Espíritu Santo Que es lo que nos viene a levantar también Entonces igual me pregunta ¿Todos podemos vivir Espíritu Santo? Claro que sí Todos tenemos derecho y oportunidad de vivir Espíritu Santo dentro de la iglesia católica Que nos está llamando a todos De hecho ahora tenemos una gracia especial La renovación carismática católica Ha venido acogiendo ese llamado del Papa Francisco De abrir las puertas De que haya seminario de vida en todas las parroquias En todas las capillas En todas las diócesis Y nosotros estamos detrás de eso Que no haya una parroquia Que no haya recibido su seminario de vida en el Espíritu Y que bueno La renovación carismática católica Tiene seminario de vida en el Espíritu Para adultos Para jóvenes Para familia O sea Para aquella persona que llegó Y escuchó en la Eucaristía Que hay un seminario de vida en el Espíritu Tiene la puerta abierta Para venir a recibir esa gracia Ustedes han recibido salesianos Religiosas Consagrados Ya han podido tener la experiencia Claro que sí Tenemos muchos sacerdotes Que viven la experiencia De los seminarios de vida en el Espíritu Y de hecho son Imparte también Temas propios del seminario Porque no se han quedado No se han reservado Con ese regalo Que Dios le ha hecho A través de ese encuentro Con el Espíritu Santo En los seminarios de vida Podemos decir Que en el seminario de vida en el Espíritu Confirmamos también Parte de lo que Dios nos ha llamado Para cumplir aquí en la tierra Es como un paso Bueno tú Explíquenos cuál es el momento Porque hay un momento de oración Donde tú cuando vas por primera vez A hacer ese seminario Recibe esa palabra Que te dan también los servidores Al último día Que muchos lo esperan Para ver el mensaje Que baja de lo alto Y esa función Que muchos hablan de esa experiencia ¿Cómo ha sido? Ha sido extraordinaria ¿Por qué? Porque la persona viene a vivir Todo un fin de semana Una serie de charlas Unas que van entrelazadas Una de otra Para terminar con una preparación Para terminar con un encuentro Con un dejar atrás Con un poder sanar ciertos procesos De la vida del ser humano Para entonces el último día Pues recibir ese bautismo Es en el Espíritu Santo A través de la imposición de mano Que somos llamados como laicos A pasar esa gracia A imponer las manos En su nombre ¿Verdad? En el nombre de Jesús Impondrán las manos Y ellos sanarán Y recibirán toda gracia Y es una gracia Permanecer en gracia A partir de ahí Comienza un antes Y un después del cristiano Y verdaderamente Una renovación Una renovación Nuestra bendita renovación Carismática católica Está verdaderamente Dejándose usar Por el Espíritu Santo Porque está dando De lo que ha recibido Que es Espíritu Santo Sin mí No podemos hacer nada Dice la palabra ¿Y qué mensaje Pablo Le dejarían a esas personas Que no han hecho el seminario De vida en el Espíritu? Que se motiven El mensaje es que se motiven Que viven a vivir Esta experiencia maravillosa En la cual el Señor Los regala Que a través de un grupo De laicos Va a transmitir Una gracia de bendición Y a través de esta experiencia Como te decía Van a enamorarse De Jesucristo Y van a servir en la iglesia Y lo más importante Es que tú te sientas Alegre Porque sabes que Estás dando un servicio Para Cristo Y a través de tu testimonio A través de tu servicio El Señor se glorifica Amén Amén Qué lindo Y yo creo que el Señor Desde el inicio Se está glorificando Aquí está Amén A mí me gusta Que vengan todos los hermanos Y que nos acompañen No solamente la gente De intersección Sino todos los hermanos De la renovación Porque nos sentimos apoyados Y ahora va a ser Un momento especial Para que el Señor También confirme Vamos a pedirle Porque el Espíritu habla A llamar Los que nos invitan Los que nos acompañan Y ponernos de pie Todo Para entonces Hacer un momento especial De oración Tanto con nuestros queridos Invitados Como nuestro coordinador A llamar a Doña Yolanda Al coordinador de Herrera Que nos acompaña Mira Aquí hablaba Hace un momentito Nuestro coordinador De tanto el Padre Emiliano Tardí Como nuestro querido Benigno Juanes Que están detrás Pero miren estos robles Yo no le estoy diciendo No le estoy diciendo mayores Sino los robles Se cae el escenario Ahora está subiendo Doña Yolanda Roble fuerte De la renovación Y aquí hay un peso pesado O sea que se va a hacer equilibrio Bendito sea Dios Alabado sea Gloria a Dios Pues mire Este es un momento especial Que se lo cedemos a ustedes Para que en espíritu Así mismo vaya suscitando Con cada uno Sientas en la libertad Lo que no tiene micrófono Le pueden pasar O pedir el micrófono Y vamos a orar Este momentico Que nos queda En el nombre de Jesús Amén Madre en el nombre de Jesús Aquí estamos reunidos Esta noche En este lugar Señor queremos presentarte Cada uno de los hogares Cada una de las intenciones Cada uno lo aquí presente Mi Dios Para que en esta noche A través de la gracia Y el poder de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Venga a tomar el control Y el dominio De cada una de nuestras bendiciones Te pedimos Jesucristo Que a través de tu Espíritu Santo Vaya a cada hogar En este momento Y de un toque de tu amor Un toque de tu gracia Que esas personas Espíritu de Dios Que están allí postradas A los enfermos A los que están oprimidos Por el poder de tu gracia Hoy se manifieste Que el poder de tu Espíritu Santo Vaya tocando Sanando Y libertando En el nombre de Jesús Amén Padre Porque en esta noche Nosotros nos ponemos de acuerdo En el nombre de Jesús Para seguir implorando Pidiendo La necesidad que tiene Tu iglesia católica La necesidad que tiene En cada una de las parroquias De los grupos de oraciones De las familias De tener La cobertura De tu gracia De tu Espíritu Santo Por eso te pedimos Espíritu Santo de Dios Ahí donde están Estos hogares Necesitando De un toque De tu amor Y de tu presencia Tu bellas Y te transfieras allá Y des todo lo que necesitan Y que suplas Espíritu Santo Todas y cada una De las bendiciones Que tú tienes Para cada uno de nosotros Por eso te alabamos Y te bendecimos En esta noche Obra ahora Espíritu Santo de Dios Mira que hay enfermedades Que solo tú Mira que hay necesidades Que solo tú Espíritu Santo de Dios Trasciende a tu iglesia Católica En todas las jerarquías Hasta llegar a nosotros Hasta llegar a cada laico A cada servidor Y ve ahí Donde necesitamos Que tú vayas A manifestar Tu poder y tu gloria Espíritu Santo de Dios Alabanza 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 Te alabamos Te alabamos Te alabamos Bendecido eres por siempre Mi alma te alabamos Señor Mi alma te bendice Mi alma te glorifica En esta noche Bendito y alabamos Eres por siempre Gloria 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 Sigue manifestando Tu gracia Señor Y tu poder Esta noche Bendito eres por siempre Señor Bendito sea por siempre Gloria Alabanza Por siempre Sigue suscitando Señor Sigue te paseando Espíritu Santo Porque hoy más que nunca Como iglesia Necesitamos Espíritu Santo Señor Necesitamos de tu presencia Padre Celestial Para luchar contra las garras Garras que son del mal Señor Garras que están en la calle Padre Celestial Garras que están quitándole Las cosas Señor A la familia Tantas necesidades Familiares que hay Hoy en día Tantos muertos Tantos problemas Señor Aquí estamos Recibiendo ese Espíritu Santo Que tu nos estas mandando A esta hora Y en este momento Señor No somos nada Padre Celestial Pero tu suscita Y mueve A esta santa renovación Mueve a cada uno De los servidores Mueve a los que te dicen Que si Para que a través De ese Espíritu Santo Como bien tu palabra Lo dice Vayan y cumplan Tu palabra Señor Aquí estamos Así como los que están En la televisión Que quieran recibir Ese paráctito de vida Y de ese Espíritu Santo Que quieran acercarse A nuestra renovación Nosotros estamos abiertos Para ustedes Así como el Espíritu Santo Está abierto ahora Para todos ustedes Bendito y alabado Bendito sea Gloria a Dios Alabánzate Y bendice Señor También de manera especial A los servidores de ayer A los servidores de hoy Y a los servidores de mañana Que tu has llamado Que tu has elegido Para que a través De nosotros De nosotros los servidores Lo de ayer Lo de hoy Lo de siempre Podamos seguir siendo Portadores De tu gracia Dócil A lo que tu Santo Espíritu Quiere Protege Señor A los servidores Bendice sus familias Y permite Que la gracia De tu Espíritu Santo Fluya en cada predica En cada animación En cada alabanza En cada oración En cada entrega A la renovación Carismática En el Espíritu Santo Por y para la Iglesia Que es tu Iglesia Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gracias Señor Gracias Te damos gracias